Muy buenas noches, soy Hugo Chinchay, estoy aquí con mi querido amigo el doctor Walter. Voy a pedirte Walter, si por favor te puedes introducir para que te conozcamos. Bueno, buenas noches, yo soy el doctor Walter Sandoval Cruz Alegi, originario de la República Chiclayana del Perú. Tengo más de 40 años aquí en México, soy médico cirujano, me dedico a la rehabilitación deportiva y soy académico de la universidad, encargado del Laboratorio de Ciencia del Ejercicio Físico. Soy un devoto defensor de la salud por medios naturales, como el ejercicio, la comida sana y una vida saludable, ¿no? Preventiva, ¿no? Preventiva. Preventiva, 100% preventiva, ¿no? Siempre ayudar a la enfermedad antes de que llegue y no tener tantos problemas después que llegó, ¿no? Exactamente. Obviamente tú también sabes lo otro, obviamente tú también conoces las medicinas y todo eso. Ah, sí. Claro que sí. Claro. Y tú sabes, el propósito principal de esta grabación y este video es para la gran noticia del momento, la emergencia mundial del coronavirus. Así es que queremos quizás traer un poquito de balance a tanta información, dar un poquito de ayuda informativa y gracias, Walter, por estar conmigo, porque obviamente yo no soy médico, pero sé que tú te has dedicado muchos años a esta área y nos vas a dar una información que creo yo va a ser muy valiosa para ayudarnos a todos. Primero, quiero empezar con una pregunta. ¿Virus, bacteria? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tanto miedo a un virus? Bueno, en realidad un virus puede ser una cadena sola de DNA o de RNA, de tal manera que no hay ningún medicamento contra el virus. Ah, ok, ok. Creo que eso es importante. El virus no tiene medicamento. No hay medicamento. Y te voy a explicar fácilmente por qué. A ver. Porque como es una cadena sola, no tiene barreras. Entonces se puede replicar. No se reproduce, se replica. De tal manera que, a diferencia de una bacteria que se hace dos, dos se hacen cuatro, cuatro se hacen ocho, de tal manera que podemos decir, vamos a tener 20 bacterias cada cierto tiempo y todo eso, a diferencia de eso, podemos tener 25 mil de un virus, ¿no? Sí, sí, así como es rápido, también es débil su infección, ¿no? Porque todas las gripas comunes son virus. Que nosotros convivimos con los virus felices y contentos. O sea que no es nada raro tener un virus, simplemente... Para nada. No, nosotros convivimos normalmente con los virus, ¿verdad? Nada más que los virus se ponen de moda política y económicamente, porque eso les interesa mucho a las farmacéuticas. Ya ves lo que les pasó ahora con lo del AH1N1, cuando fue muy, se puede decir, anunciado y todo eso. Yo te puedo decir, me pegó la AH1N1. ¿Ah, sí? Sí, pero yo, porque me accidenté, me atrapallaron y entonces me llevaron al hospital. Y como no me podían atender porque había muchísimos infectados, pues yo riéndome de todos ellos, pues ahí agarré el virus. Y entonces me enfermé. Además, ni sabía yo que estaba enfermo. Hasta que dije yo, que me tomaran una radiografía porque me iban a operar del hombro. Y entonces me descubrieron que tenía eso. Y yo sin darme cuenta ni siquiera, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos. Nosotros tenemos virus. Alrededor de nosotros hay virus. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de localizarlos, descubrirlos y defendernos. Ah. Normalmente, ¿no? Entonces, mira, creo yo que aquí hay una gran información. Y lo quiero llamar así, dime si estoy equivocado. La mejor vacuna contra un virus es nuestro sistema inmunológico. ¿Eso es correcto? No hay otra cosa. Así es. Ah, ok. Entonces, básicamente, las personas que tienen un sistema inmunológico bien, cualquier virus que llegue, incluyendo el coronavirus, no nos puede hacer nada. ¿Es correcto? Claro. Así es. Entonces. Mira. Dime, dime. Hace una semana yo hablé en mi iglesia, ¿no? Con todo esto que estábamos inundados de información, ¿no? Y hablé sobre el sistema. Y entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema inmune limpio, quiere decir que nuestro sistema, fíjense, es como un sistema productor de cosas buenas. Ok. Es bueno para nosotros, cuando no hay nada malo. Eso es bueno, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nuestro cuerpo sin nada malo? Cuando nuestro sistema inmune está trabajando correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de pronto yo como algo y dentro de esa comida hay bacterias dañinas. Pero mi sistema inmune está tan bueno que sí, de pronto me duele el estómago y todo. Y pasó. Pero a otra persona lo mandó al hospital. Ajá. Entonces, eso, eso, en infecciones llamamos número de cepas. Entonces, mientras más cepas, más daño nuestro cuerpo. Pero esas cepas se van a reproducir si yo tengo mi sistema inmune deficiente. Ahora, más del 85% del sistema inmunológico se pone en nuestro intestino. O sea que yo, para tener un sistema inmune fuerte, debo tener mi intestino limpio. De tal manera que voy a formar células que van a poder luchar, van a poder identificar cualquier agente infeccioso y combatirlo. Bueno, yo siempre le digo a la gente, si ustedes quieren hacer un pastel, un rico pastel, tienen que usar los ingredientes correctos. Ajá. Porque si le ponen huevos podridos, la leche que está hecha a perder, el azúcar que ya no endulza, la crema que ya no es crema. Ah, entonces, en lugar de pastel le va a salir algo que nadie va a querer comer. Ajá. Entonces, así es nuestro sistema inmune. Debe de tener los ingredientes correctos. Y esos ingredientes correctos los vamos a tener cuando nuestro intestino esté limpio, esté trabajando al 100%. Ah, ok. Entonces, lo que tú me estás diciendo aquí, lo que tú nos estás diciendo a todos los que nos están escuchando, es que el sistema inmune se fortalece de acuerdo a lo que le ponemos a nuestra dieta. Definitivamente. Es por eso que yo también he leído, he visto algunas estadísticas de que las personas más propensas a ser afectadas, inclusive a morir con el coronavirus, son aquellas que tienen diabetes, que tienen condiciones médicas ya, como dicen, crónicas. ¿Verdad? Ajá. Aquellos que tienen problemas, este, deficiencia de respiraciones, los que tienen asma y personas así. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok. El día de ayer me llamó la atención a mí que se murió el primer muerto en el Perú. Es un sacerdote que tenía 47 años. Entonces, dentro de las estadísticas se salió, porque dice que se pueden morir después de los 60 años, los de 80 años, más fácilmente con el coronavirus. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué condiciones habían en este sacerdote? Estaban todas las condiciones. Tenía sobrepeso, tenía obesidad mórbida, diabético, hipertensión. Ok. Así, de pronto, y pues ya saben que el vino que se toma en la misa tiene más o menos el 20% de alcohol, así que si se aventó varias misas, entonces también estaba alcoholizado. O sea, un intestino deficiente con un sistema inmunológico horrorosamente, pues le tosieron encima y se murió todo el amigo. Muy bien, entonces creo yo que el mensaje a dar es sistema inmunológico en mejores condiciones es la mejor defensa y la vacuna natural contra cualquier virus, incluyendo el coronavirus. Así es. Es más, tengo aquí algunas estadísticas, mira, hay 145.638 casos en el mundo, de acuerdo a las estadísticas de ahorita mismo, y solamente hay 5.423 muertos. O sea, no es tan alta la tasa de mortalidad. Es como 0.26 más o menos, más o menos. Sí, 71.169 personas infectadas han sobrevivido. Ok, en otras palabras, aun cuanto te enfermes, tienes altas probabilidades de sobrevivir, siempre y cuando, como lo habíamos dicho, tu sistema inmune esté en buenas condiciones. O sea, creo yo que el miedo, el terror y todo lo que existe ahorita, la compra de papel higiénico. ¿Me están escuchando? El papel higiénico no sana el coronavirus. No, no es eso. No sé de dónde salió la gente con que el papel higiénico los va a cuidar. Pero es increíble, ¿no? Las colas hasta las calles con lluvia. Aquí ha estado lloviendo en California como nunca. Y la gente parada, las colas para apagar sus papeles higiénicos hasta las calles. Creo yo que el pánico es demasiado fuera, está demasiado fuera de control. Pero creo que no hay por qué preocuparse si es que tu sistema inmune está bien, ¿no? Por otro lado, no confundamos el no tener cuidado. No estamos queriendo tampoco decir no hay que cuidarse, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, las medidas, mira, la experiencia, por ejemplo, de China. China estableció la ley marcial en la ciudad de Huguang. De tal manera que eran tan estrictos que si se quería escapar a alguien de ahí lo metían. Así a fuerza y no lo dejaban salir. Porque tenía que cumplir estrictamente con todo el control epidemiológico. Entonces, lo que es muy recomendable es la higiene. Por eso nos estamos riendo de que la gente está comprando tanto papel sanitario. ¿De qué me vale a mí tener tanto papel sanitario en mi casa? Tener detergente y tener todo eso. Si voy en el ascensor y me estornuda un enfermo ahí. Gracias. ¿Y de qué me sirvió llenarme la bodega de cosas, no? O sea, eso en realidad nosotros lo que tenemos debemos de tener es mucha higiene. Yo estoy, yo trabajo en una universidad y entonces estamos implementando para la siguiente semana todas las medidas de prevención. Ok. Y entonces vamos a establecer un sistema en el cual poco a poco al menos evitemos los saludos. Tú sabes cómo es una escuela, somos amigos y nos palmeamos y nos saludamos y todo. Entonces, de tratar de manejar un sistema preventivo para evitar eso. Uno, los abrazos, los besos, o sea, demás saludos. Dos, la limpieza, que nuestras manos estén, acuérdate que nosotros, en mi caso, yo estoy con alumnos que vemos pacientes lesionados, los pacientes lesionados son deportistas, los deportistas están sudando, lo están sudando y los agarra uno con las manos, lo atiende, lo revisa y todo eso. Bueno, además de que huele el sudor también toca, en este caso si están sudados y todo eso, entonces estamos empleando una medida para que podamos, ok, atiendo un paciente, me voy, me lavo y recibo otro paciente y me lavo. Y otro paciente, me lavo, voy a hacer algo, me lavo, para que de esa manera quede establecido una medida higiénica que impida el contagio, ¿no? Ok, creo yo que eso es importante. Entonces, estamos viendo varias cosas. Los virus no tienen cura, se autoeliminan con un buen sistema inmune. Así es. El sistema inmune se fortalece con una buena dieta y creo yo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque la verdad es que muchos de nosotros, muchos que yo conozco, tienen una dieta bastante pobre, que muchas azúcares, mucha sal, muchos dulces, y entonces todas esas cosas debilitan en el estómago, como tú dijiste, ¿verdad? Así es. Son más que debilitan. Ensucian el intestino. Exacto. Entonces, en vez de comprar tanto papel higiénico, debieran comprar más verduras, frutas, ¿verdad que sí? Claro. Eso es lo que debieran comprar y no tanto papel higiénico. Sí. Así es que, algunos hay inclusive que han llegado y han vaciado las tiendas, como que si fuera el fin del mundo. Sí. Creo que es una exageración. Así es. Y otra cosa, fíjense, obviamente, ahora, por ejemplo, los países que tienen mucho contagio o el miedo a mucho contagio, están pidiendo que las personas que se sientan mal no salgan a buscar ayuda, sino que pidan para que la ayuda venga hacia ellos. Y esto es muy bueno. Por decir, vamos a suponer, normalmente conocemos a una gripe. Una gripe nos da, nos refriamos, los ojos llorosos y todo esto. El coronavirus, este 19, no sé de eso, no afecta las vías respiratorias altas, sino las vías respiratorias bajas. Y lo que va a haber es tos seca, no va a haber moco. O sea, que si una persona tiene tos y moco, que se sienta feliz. ¿Por qué? Porque no es coronavirus el 19, ¿no? Ah, ok. Realmente, este coronavirus 19, el COVID-19, es de las vías respiratorias bajas. Afecta, básicamente, lo que es de la farinque hacia abajo. Entonces, es muy importante eso. La fiebre sí es constante y el dolor de cuerpo, que son los síntomas que generalmente se deben de tomar en consideración, ¿no? Ok. Y creo yo que, si he leído bien, ¿esas síntomas son porque los pulmones se llenan de fibrosis? Sí. O sea, básicamente, la reacción alérgica que produce esa de disminuir la elasticidad, ahí va otro remedio natural. Que las personas salgan y hagan ejercicio, y dentro de ese ejercicio respirar, que sea un ejercicio respiratorio, poder respirar, o levantarte y hacer ejercicio respiratorio para que nuestros pulmones se expandan todo lo que podamos y puedan retirar todo lo que hay ahí de una manera automática. Entonces, sí, cuando hay algo anormal, nos vamos a dar cuenta y vamos a sentirlo. Ok. Entonces, creo yo que has dado varias cosas que tienen que ver con lo que, si algunos que nos están escuchando no son de la Iglesia Adventista, nosotros en la Iglesia Adventista siempre hemos promocionado por muchos años los ocho remedios naturales, ¿verdad que sí? Y uno de ellos es el ejercicio. Así es. Agua. Sol. Alimentación saludable. Alimentación saludable. La temperancia. Exactamente. Dormir. Dormir. Ajá. Creo yo que eso es importante, ¿no? Dormir las horas necesarias ayudan al sistema inmune de una manera increíble. ¿Verdad que sí, doctor? Claro que sí. Claro que sí. Correctamente. Sí, hay algunas personas que no duermen mucho y eso afecta el sistema inmune también. Así es que... Ah, claro. Y sobre todo también tener paz y tranquilidad porque el tener estrés, el tener preocupación también debilita el sistema inmune. Claro. ¿Verdad que sí? O sea, estamos haciendo todo lo contrario como humanidad, yo creo, ¿no? En reaccionar innecesariamente a algo que no estamos cerrando los ojos, no estamos diciendo que no hay que tener cuidado, pero tampoco hay que irse hacia ese extremo. Sí. ¿Qué más nos da miedo? Normalmente, normalmente, si nosotros nos acordábamos, siempre nuestra mamá, nuestra abuelita nos traía muy siempre a la carrera de que lávate las manos y haz esto y límpiate esto y todo eso. Eso hay que mejorarlo nada más. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la costumbre nosotros de ser higiénicos, de lavarnos las manos y todo esto, ahora con mayor razón debemos de tomarlo en consideración. Porque ahora es más necesario. Si a veces parecía uno exagerado lavándose tanto las manos, pues ahora es necesario hacerlo y compartir esto para que las otras personas también puedan hacer lo mismo. porque hay personas que son muy confiadas en lo que en nuestro alrededor está sano, pero nuestro alrededor no está sano. ¿Sí? Y ahora hay que cuidarse más porque menos lo va a estar. Entonces, ¿para qué me expongo? Así es, así es. Bueno, doctor, no queremos extender mucho. Creo que hemos querido dar algunas pautas necesarias, claves para de alguna manera ayudar a que esto no esté fuera de control para que no cunda el pánico o no pande el cúnico, como a algunos les gusta decir. Sistema inmunológico inmune es la mejor vacuna natural. Y para tener ese sistema inmune tenemos que ponerle buenas cosas al cuerpo en vez de comprar tanto papel higiénico a comprar verduras, a comprar comidas naturales, ejercicios, dormir bien, tomar mucha agua, lavarse las manos y si estás enfermo, el coronavirus y los síntomas son hacia abajo, de la faringe, tos seca y nada de mocos. Si estás mocoso, si estás mocoso, entonces no es coronavirus, ¿no? Así es. Así que no te desesperes. Es una gripe cualquiera. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gran amigo, paisano y por dedicarte muchos años a la medicina preventiva. Así que yo creo que hemos querido dar eso a todos los que nos están escuchando, que la prevención es mucho mejor que la enfermedad. Así es. Y creo que lo más difícil para ser humano es controlar la boca, ¿verdad? Así es. Solamente recordar que una de las recomendaciones que me parecen muy importantes es que cada vez que nosotros tomamos cosas heladas, aumentamos en 10% la posibilidad de enfermarnos de las vías respiratorias. Ahora, una de las recomendaciones que se hacen es que no tomes cosas heladas, ¿verdad? porque el virus vive a menos 27 grados. Ajá. A más de 27 grados el virus no. Por eso, si vas a tomar al estilo criollo, ¿no? Tómate tu té de tila, tu té de manzanillas, disfruta el momento. Mientras se enfría, vas a gozar de una buena conversación y además vas a prevenir cualquier enfermedad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias también por eso, porque aquí en los Estados Unidos se acostumbra mucho hasta masticar hielo y poner un montón de hielo en los vasos. Y así es que si quieren evitar el coronavirus, pongan el hielo por un rato a un lado. Qué bueno, gracias por ese tip que nos has dado doctor Walter. Muy bien, queremos dar gracias nuevamente y espero que esto sirva para muchos. Si pueden compartirlo, creo que nos va a ayudar y quiero terminar leyendo un texto bíblico que tengo aquí, permítanme, y con esto podemos cerrar. Vamos a leer en Salmos 91 en el libro de Salmos 91 dice porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Creo yo que las promesas de Dios son también acompañadas con lo que nosotros podamos hacer con todos los consejos que se nos han dado hoy y de esa manera las plagas no nos van a tocar. y que se nos han dado a la hora no nos van a tocar. Gracias por ver el video